Durante el fin de semana que acaba de pasar se registraron muchos hechos de inseguridad ciudadana, varios de ellos en Bogotá, entre ellos cinco asaltos a mano armada y fleteos que siguen generando temor en la ciudadanía. ¿Qué es lo que pasa con la justicia en estos casos? Pues Pablo Arango le siguió el rastro a este tema. Muy buenos días para todos. En la primera emisión de Noticias Caracol, según el distrito, el cuello de botella de la inseguridad en Bogotá es la justicia. Según la Policía Nacional, el 85% de los presuntos delincuentes quedan libres. Esas cifras son establecidas por la policía, pero también hay desgaste en la ciudadanía que consideran que hay, por supuesto, inseguridad, pero que no hay justicia cuando se presentan estos casos. De los casos registrados, el más grave fue en el sector de Unicentro, donde motoladrones le robaron 11 mil 800 dólares a un hombre. En los videos queda claro que los delincuentes portan armas de fuego, quienes presenciaron el atraco, quedaron impotentes ante la situación. Pero no fue el único caso. En Pasadena, en la calle 80 y en la calle 94, el AMPA se tomó las calles de la ciudad. Pero ¿y qué pasa con la justicia? Porque las autoridades en la calle hacen su labor, la fuerza pública, y al final del día terminan otra vez en la calle las personas que capturan, ¿no? Entonces no tiene sentido el esfuerzo que se haga ellos y la justicia. Según cifras de la policía, el 85% de los capturados en Colombia quedan libres. Es decir, 8 de cada 10 presuntos delincuentes no van a la cárcel. Aquí el llamado es a la Fiscalía General de la Nación y a la Policía Nacional para que los procedimientos de captura y de judicialización sean acordes con la Constitución y la ley. Para el distrito, el cuello de botella de la inseguridad en Bogotá es la justicia. Y la policía está colapsada atendiendo temas de convivencia mientras los delincuentes haciendo de todo. Prevenir, no esperar que pase. Al final, los expertos consideran que la esencia son las víctimas, que dicen estar desgastadas con inseguridad más falta de contundencia de las judicializaciones. Mire, esta era la pandilla que delinquía en tal sector, en tal localidad. Aquí se tiene un resto de pruebas, pero la justicia, el juez asignado definitivamente los dejó libres por falta de pruebas. El delito de hurto, en más de 70 casos, que algunas de esas personas que habían sido previamente aprendidas, ya lo habían sido en otras 50 oportunidades. La reincidencia, la falta de pruebas y la justicia garantista son algunos de los temas que más preocupan a los ciudadanos víctimas de la delincuencia. Ahí estábamos viendo los hechos de inseguridad, también lo que responden los expertos, que al final coinciden en que la única forma de no revictimizar a las personas es considerando que haya justicia cuando se registran este tipo de casos.